Corre la caña Vamos, voy a Ahí Corre la caña Corre la caña Y me de ir Corazonado contigo Me leí, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Con la zona dolorido Me leí, de la noche a la mañana, ya no me has de ver Me leí, ya no te voy a ver En la puerta de tu casa, ya no me has de ver Me leí, ya no te voy a ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver Corazón al dolorido me creí de la noche a la mañana ya no me hace ver Corazón al dolorido me creí de la noche a la mañana ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver En la puerta de tu raza ya no me hace ver Gracias.